Bienvenidos a un nuevo episodio en Desvelando Secretos, GPT y su Conocimiento. Hoy nos sumergimos en el apasionante mundo de nuestros antepasados y las conexiones sorprendentes con nuestros primos, los primates. Este viaje no solo es una exploración de la biología y la genética, sino un relato profundo sobre nuestro lugar en el gran árbol de la vida. La evolución humana no es simplemente una historia de huesos y genes, es la crónica de nuestra insaciable curiosidad, de nuestra constante adaptación y del impulso innato de comprender quiénes somos y de dónde venimos. Sumario de los segmentos. Introducción a la evolución, conceptos básicos y teorías esenciales para entender nuestro viaje evolutivo. Los primeros homininos, el inicio de nuestra rama en el árbol evolutivo y cómo nos diferenciamos de otros primates. Herramientas y cultura, cómo las primeras herramientas y prácticas culturales influyeron en nuestro evolución. El género homo, el surgimiento de nuestra especie y sus parientes cercanos, y sus adaptaciones únicas. Migraciones y adaptación, rastreando las rutas migratorias de nuestros ancestros y cómo se adaptaron a diferentes entornos. Comparación con primates actuales, estudiando nuestras similitudes y diferencias con los monos y simios actuales. Genética y parentesco, una mirada profunda a nuestro ADN para descubrir nuestras conexiones más íntimas con el mundo de los primates. Comenzamos. Introducción a la evolución. La evolución es la piedra angular de la biología moderna. Pero, ¿qué es exactamente y cómo funciona? En este segmento, desentrañamos los misterios de la evolución, comenzando con las primeras teorías planteadas por Charles Darwin y Alfred Russell-Wayace. Abordamos la idea de la selección natural y cómo pequeñas variaciones en poblaciones pueden conducir, con el tiempo, a cambios significativos en especies enteras. Además, discutiremos las evidencias fósiles y genéticas que respaldan la teoría de la evolución y establecen el marco, para nuestra comprensión de cómo los humanos, a lo largo de millones de años, han llegado a ser lo que somos hoy. A lo largo de este segmento, también se presentarán ejemplos visuales y comparaciones para facilitar la comprensión de estos conceptos, ofreciendo una base sólida sobre la que construir el resto de nuestra exploración evolutiva. Los primeros homininos. Mucho antes de que surgieran los modernos Homo sapiens, el continente africano fue testigo del auge y declive de diversas especies que formarían la base de la genealogía humana. En este segmento, nos adentramos en el misterioso mundo de los primeros homininos. Los primeros homininos, a menudo conocidos como homínidos, marcaron un punto de inflexión en la evolución, mostrando las primeras evidencias de bipedestación. Esto significa que comenzaron a caminar erguidos sobre dos patas, una adaptación que liberó sus manos para otras tareas, dando un gran impulso a la evolución cerebral y de herramientas. Introduciremos a criaturas como el Australopithecus safarensis, mejor conocido por el famoso fósil Lucy. Esta especie vivió hace aproximadamente entre 3,9 y 2,9 millones de años y muestra una combinación intrigante de características tanto de primates como de humanos. Poseían una estructura cerebral más pequeña, similar a la de un chimpancé, pero sus caderas y piernas ya indicaban un movimiento bípedo. Exploraremos también otros homininos menos conocidos pero igualmente fascinantes, como el Ardipithecus ramidus y el Sailanthropus chadensis. Estos fósiles, aunque fragmentarios, ofrecen pistas vitales sobre nuestra transición desde un estilo de vida arbóreo hasta uno más terrestre. Es crucial entender que estos primeros homininos no eran directamente nosotros, sino más bien primos lejanos en nuestro árbol familiar. Cada uno, con sus propias adaptaciones y formas de vida, representa una pieza en el intrincado rompecabezas de la evolución humana. A medida que avanzamos en este segmento, examinaremos los entornos en los que vivieron, sus dietas, su comportamiento social y las adaptaciones que eventualmente sentarían las bases para el surgimiento del género Homo. Herramientas y cultura Desde que los primeros homininos caminaron sobre la Tierra, la habilidad para manipular el entorno ha sido un distintivo crucial de nuestra evolución. En este segmento, nos adentraremos en el fascinante mundo de las primeras herramientas y cómo estas reflejan el surgimiento de una cultura y cognición compleja. Iniciaremos nuestro viaje con el descubrimiento de las más antiguas piedras talladas, encontradas en Lomekwi, Kenia, que datan de hace unos 3.3 millones de años. Estas rudimentarias herramientas muestran las primeras evidencias de seres capaces de conceptualizar y manipular objetos para transformarlos en instrumentos útiles, aún antes de la aparición del género Homo. Nos trasladaremos al periodo del Homo habilis, cuyo nombre literalmente significa hombre hábil. Este hominino fue uno de los primeros en crear herramientas de piedra más refinadas, iniciando lo que se conoce como la cultura oldubayense. Estas herramientas, principalmente cuchillos y raspadores, no solo facilitaron la obtención de alimento, sino que también representaron una manifestación temprana de la habilidad humana para la abstracción y la planificación. A medida que avanzamos en el tiempo, veremos cómo las herramientas se volvieron más sofisticadas y diversificadas con especies como el Homo erectus. Esta especie dominó la técnica de tallar herramientas bifaciales y fue probablemente la primera en utilizar el fuego de forma controlada, un avance que transformó la dieta, la protección y la vida social. El control del fuego marcó un punto de inflexión en nuestra evolución cultural. No solo permitió una dieta más variada y la capacidad de vivir en nuevas regiones, sino que también propició momentos de socialización alrededor de la hoguera. Estos momentos, en teoría, fomentaron la comunicación, la narración de historias y, eventualmente, la transmisión de conocimientos y tradiciones. Por último, abordaremos cómo estas primeras herramientas y la emergente cultura influyeron en el desarrollo del lenguaje, el arte y la espiritualidad. Las manifestaciones tempranas de arte rupestre y objetos rituales ofrecen un vistazo a una mente que no solo se enfocaba en la supervivencia, sino que también reflexionaba sobre su lugar en el mundo y la trascendencia. Sin duda, el surgimiento de las herramientas y la cultura es un testimonio de la complejidad y profundidad del viaje evolutivo humano. El género Homo El surgimiento del género Homo marca un capítulo definitorio en la historia evolutiva de nuestra especie. En este segmento, exploraremos la aparición, diversificación y las características clave de los límidos que forman parte de este grupo tan especial, ilustrando cómo se fueron sentando las bases para el advenimiento del ser humano moderno. Nuestro viaje comienza hace aproximadamente 2.8 millones de años con la aparición del Homo habilis en África. A menudo considerado como el primer verdadero representante del género Homo, esta especie exhibía una combinación de características primitivas y más avanzadas. Su capacidad craneal era mayor que la de sus antecesores, lo que sugiere un cerebro más grande y, posiblemente, capacidades cognitivas más avanzadas. Esta ampliación cerebral coincide con la creación de herramientas más complejas, como las de la cultura oldubayense. Continuando nuestra travesía, encontramos al Homo erectus, que surgió hace unos 1.9 millones de años. Esta especie representa un salto significativo en la evolución humana, no sólo eran más grandes y robustos que el Homo habilis, sino que también tenían un cerebro considerablemente más grande. El Homo erectus es especialmente notable por dos grandes hitos. Primero, fue probablemente la primera especie humana en utilizar el fuego. Segundo, fue la primera en expandirse fuera de África, dejando rastro de su existencia en lugares tan lejanos como Indonesia y China. Dentro del género Homo, también surgieron otros miembros como el Homo naledi, el Homo floresiensis y el Homo neandertalensis, o neandertales. Cada uno de estos homínidos lleva consigo historias fascinantes, desde el enigmático hombre de flores, que habitó las islas de Indonesia, hasta los neandertales, nuestros primos cercanos con quienes compartimos territorio y, según las evidencias genéticas, se cruzaron con los humanos modernos. Finalmente, la llegada del Homo sapiens, nuestra propia especie, marca la culminación de esta travesía evolutiva. Apareciendo por primera vez hace unos 300.000 años en África, el Homo sapiens combinó una serie de características físicas y cognitivas que lo llevaron a dominar el planeta. Su capacidad para crear herramientas avanzadas, desarrollar un lenguaje complejo y formar sociedades estructuradas lo diferenciaron de sus parientes homínidosi, sentaron las bases para la civilización humana tal como la conocemos. A través de este recorrido por el género Homo, observamos la progresiva refinación de rasgos y habilidades que nos definen como seres humanos, y cómo estos ancestros, paso a paso, esculpieron el camino que llevó al surgimiento del ser humano moderno. Migraciones y adaptación. El viaje evolutivo del ser humano no ha sido una mera secuencia de transformaciones biológicas. También ha sido una historia de movimientos y adaptaciones a diferentes ambientes y climas, una saga que se extendió desde las sabanas africanas hasta los rincones más remotos del planeta. En este segmento, abordaremos las grandes migraciones de nuestros ancestros y cómo su capacidad de adaptarse fue clave para la supervivencia y la proliferación de nuestra especie. Nuestro punto de partida es el continente africano, considerado la cuna de la humanidad. Aquí, diferentes especies del género Homo se desarrollaron y evolucionaron durante millones de años. Pero fue con Homo erectus que la historia migratoria realmente comenzó. Hace aproximadamente 1.8 millones de años, grupos de Homo erectus se aventuraron fuera de África, llegando a Asia y Europa. Esta expansión marcó el inicio de una serie de migraciones que llevarían a los humanos a colonizar casi todo el mundo. Las razones detrás de estas migraciones son múltiples, cambios climáticos, competencia por recursos, o simplemente la curiosidad innata y el deseo de explorar lo desconocido. Pero con cada nueva tierra descubierta, vinieron también desafíos únicos. Las adaptaciones no sólo eran físicas, como cambios en la piel o la morfología para lidiar con diferentes climas, sino también culturales y tecnológicas. Un ejemplo destacado de adaptación es la manera en que los primeros humanos enfrentaron las glaciaciones. En Europa, durante el período glacial, los neandertales desarrollaron herramientas y técnicas especializadas para cazar animales grandes, así como vestimenta adecuada para sobrevivir al frío intenso. Por otro lado, en Asia, el gombre de Denisova se adaptó a altitudes elevadas, como las del Tíbet, desarrollando una hemoglobina especializada que les permitía vivir en zonas con bajo nivel de oxígeno. El surgimiento del Homo sapiens trajo consigo migraciones aún más ambiciosas. Estos grupos no sólo colonizaron Asia y Europa, sino que también cruzaron el Estrecho de Berín, llegando a América. Y, en viajes marítimos que aún son objeto de estudio y debate, lograron llegar a lugares aislados como Australia y las Islas del Pacífico. Este constante movimiento y adaptación no sólo demuestra la resiliencia y la inventiva del ser humano, sino que también subraya la interconexión entre culturas y poblaciones. A medida que las diferentes comunidades de humanos se encontraban y entrelazaban, compartían genes, herramientas, ideas y tradiciones. Esta mezcla enriquecedora es parte de lo que nos hace únicos como especie, y resalta la importancia de la diversidad en nuestra historia evolutiva. Comparación con primates actuales. A medida que buscamos respuestas sobre nuestro pasado, es inevitable dirigir nuestra atención hacia nuestros parientes más cercanos en el árbol evolutivo, los primates. Al estudiar a los primates actuales, podemos obtener valiosas pistas sobre el comportamiento, la socialización y las habilidades cognitivas de nuestros antepasados. A continuación, nos adentraremos en una comparación detallada entre los seres humanos y los primates actuales, explorando tanto nuestras similitudes como nuestras diferencias. Anatomía y fisiología. Postura erguida. Mientras que los primates actuales como chimpancés y gorilas pueden caminar en dos patas durante cortos periodos, los seres humanos han adoptado una postura completamente bípeda. Esta adaptación nos ha permitido liberar nuestras manos, lo que a su vez ha jugado un papel crucial en el desarrollo de herramientas y tecnologías. Cerebro. El cerebro humano es proporcionalmente más grande en relación con el tamaño del cuerpo que el de otros primates. Esta expansión del cerebro, especialmente del neocórtex, ha dado lugar a nuestras avanzadas capacidades cognitivas, como el pensamiento abstracto, el lenguaje y la planificación a largo plazo. Comportamiento y socialización. Herramientas. Si bien otras especies de primates utilizan herramientas, los seres humanos han llevado esta habilidad a niveles sin precedentes. Desde las primeras piedras talladas hasta las computadoras avanzadas, la fabricación y utilización de herramientas es una característica definitoria de nuestra especie. Comunicación. Mientras que otros primates tienen sistemas de comunicación complejos, ninguno se acerca a la profundidad y amplitud del lenguaje humano. Nuestra capacidad para comunicar ideas abstractas, contar historias y transmitir conocimientos de una generación a otra es única. Cognición. Teoría de la mente es la habilidad de atribuir estados mentales a uno mismo y a los demás, entendiendo que otros individuos tienen creencias, deseos y perspectivas diferentes. Si bien hay evidencia de que algunos primates, como los chimpancés, pueden tener una forma rudimentaria de teoría de la mente, esta capacidad está mucho más desarrollada en los seres humanos. Planificación a largo plazo. A diferencia de la mayoría de los primates que viven principalmente en el presente, los seres humanos tienen la capacidad única de planificar con antelación, estableciendo metas y elaborando estrategias detalladas para alcanzarlas. Cultura y tradición. Transmisión cultural, las culturas humanas se caracterizan por su rica tapistri de tradiciones, creencias y conocimientos que se transmiten de una generación a otra. Si bien algunos primates exhiben comportamientos que se pueden aprender y transmitir dentro de grupos, como técnicas de aseo o uso de herramientas, la escala y complejidad de la transmisión cultural humana es incomparable. Emociones y empatía. Tanto los humanos como otros primates muestran un amplio rango de emociones, desde el amor y la alegría hasta el miedo y la tristeza. La empatía, la capacidad de sentir y comprender las emociones de otros, es evidente tanto en humanos como en, por ejemplo, bonobos o chimpancés, que consuelan a los miembros del grupo que están angustiados o heridos. Relaciones y estructuras sociales. Si bien los humanos tienden a formar estructuras sociales complejas basadas en la familia, la amistad, la ocupación y otros factores, otros primates también tienen estructuras sociales matizadas. Por ejemplo, los babuinos viven en grupos de múltiples machos y hembras con jerarquías complejas, mientras que los gorilas tienden a vivir en grupos centrados en un macho dominante y varias hembras. En conclusión, si bien compartimos muchas características con nuestros parientes primates, las adaptaciones y evoluciones únicas que han surgido en el linaje humano nos han llevado por un camino distinto, dotándonos de habilidades y capacidades que definen nuestra humanidad. Sin embargo, al observar a los primates actuales, no sólo vemos un reflejo de nuestro pasado evolutivo, sino también un espejo de los aspectos fundamentales de nuestro ser que permanecen profundamente arraigados en nuestra biología y comportamiento. Genética y parentesco. La genética es la piedra angular que nos permite comprender las sutiles conexiones entre las distintas especies que pueblan nuestro planeta. Los seres humanos, por supuesto, no estamos exentos de esta intrincada red de relaciones. En este segmento, exploraremos la profunda conexión genética que compartimos con otros primates y cómo esta relación nos ayuda a desentrañar los secretos de nuestra propia evolución. ADN, el libro de la vida. Composición genética, nuestro ADN, la molécula que codifica toda la información genética, está compuesto por aproximadamente 3.000 millones de pares de bases. Estas bases se combinan de maneras específicas para formar genes, que a su vez codifican las proteínas y otras moléculas esenciales para la vida. Similitud con primates, es fascinante considerar que compartimos aproximadamente un 98,7% de nuestro ADN con los chimpancés. Esta sorprendente similitud genética refleja nuestro parentesco cercano y la reciente divergencia evolutiva entre nuestras dos especies. Mutaciones y evolución. Pequeñas diferencias, grandes cambios, aunque compartimos una gran proporción de nuestro genoma con otros primates. Las pequeñas diferencias que existen han sido cruciales para nuestra evolución. Las mutaciones en ciertos genes pueden haber impulsado la expansión de nuestro cerebro o la capacidad de caminar erguidos. Relojes moleculares, la genética también nos permite estimar cuando divergieron las distintas especies. Por ejemplo, se estima que la línea que llegó a los humanos y a los chimpancés se separó hace unos 5 a 7 millones de años. El proyecto del genoma humano. Descodificando el ADN, esta monumental iniciativa, que buscaba secuenciar todo el genoma humano, ha desvelado innumerables secretos sobre nuestra biología y evolución. Nos ha proporcionado un mapa detallado de nuestro ADN, permitiendo comparaciones precisas con otros primates. Marcadores genéticos. Al identificar marcadores específicos en el genoma, los científicos pueden rastrear la migración y mezcla de poblaciones humanas a lo largo de la historia, así como identificar genes que desempeñaron un papel en nuestra evolución. Evolución convergente y divergente. Caminos similares. A veces, diferentes especies desarrollan soluciones similares a desafíos similares, a pesar de no compartir un ancestro inmediato que tuviera esas características. Esto se llama evolución convergente. Divergencia. A medida que las especies evolucionan en diferentes ambientes o bajo diferentes presiones selectivas, pueden desarrollar características distintivas. Este proceso de divergencia es esencial para comprender cómo surgieron las diferencias entre los seres humanos y otros primates. Neandertales y genética arcaica. Cruce entre especies, a través de estudios genéticos. Ahora sabemos que los humanos modernos se cruzaron con otras especies humanas arcaicas, como los neandertales y los denisovanos. Esto ha dejado un legado genético en algunas poblaciones humanas actuales. Adaptaciones y herencia. Algunas de las variantes genéticas que heredamos de estas especies arcaicas pueden haber ofrecido ventajas en ciertos entornos y, por lo tanto, persisten en las poblaciones humanas actuales. Maitecandri eleve y yadam. Rastreo matrilineal y patrilineal. Estas designaciones se refieren al ancestro común más reciente a través de líneas maternas y paternas, respectivamente. La genética nos permite rastrear estas líneas y estimar cuándo vivieron estos individuos. El futuro de la genética humana. CRISPR y edición genética, las tecnologías emergentes nos brindan la posibilidad de editar genes, lo que plantea preguntas éticas y filosóficas sobre nuestra relación con nuestra propia genética. Descifrando enfermedades, a medida que comprendemos más sobre nuestra genética, estamos mejor equipados para tratar y prevenir enfermedades, lo que nos lleva a un nuevo horizonte de medicina personalizada y terapias dirigidas. Al finalizar este segmento, nos damos cuenta de que nuestra genética no sólo nos vincula íntimamente con los primates y otros seres vivos, sino que también teje una historia rica y compleja de adaptación, supervivencia e innovación. En cada hebra de nuestro ADN, llevamos las marcas de nuestro pasado y las semillas de nuestro futuro. CONCLUSIÓN EXTENDIDA DEL EPISODIO Mientras concluimos este fascinante viaje a través de la evolución humana, es inevitable detenernos y mirar hacia el horizonte, hacia lo que nos depara el futuro. La historia que hemos explorado no sólo es un testimonio de nuestro pasado, sino también una guía para comprender nuestro presente y prever nuestro futuro. La evolución no se detiene, es un proceso continuo y dinámico. Entonces, ¿qué nos depara la evolución en los próximos 100 años? El poder de la tecnología. En los últimos siglos, nuestra evolución ha estado fuertemente influenciada no sólo por factores biológicos, sino también tecnológicos. En el futuro, la tecnología jugará un papel aún más determinante en la forma en que evolucionamos. Ya estamos viendo avances en campos como la edición genética, que nos brinda la capacidad de modificar nuestra propia genética y potencialmente erradicar enfermedades hereditarias. INTERACCIÓN CON LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL A medida que la IA se integra más en nuestras vidas, es probable que surjan sinergías entre el ser humano y la máquina. Esto podría llevar a una coevolución, donde tanto la inteligencia artificial como la biología humana se influencian mutuamente, potenciando capacidades cognitivas y fomentando una interdependencia entre tecnología y humanidad. CAMBIOS EN EL ENTORNO Y ADAPTABILIDAD El cambio climático y la transformación del medio ambiente son desafíos inminentes que pueden ejercer presiones evolutivas sobre nuestra especie. Nuestra capacidad de adaptarnos, tanto biológica como culturalmente, determinará cómo enfrentamos estas presiones y qué cambios podrían surgir en nuestra fisiología y comportamiento. El espacio, la última frontera. Con los avances en exploración espacial y la posibilidad de colonizar otros planetas, es posible que en el futuro, las poblaciones humanas vivan en entornos extraterrestres. Estos nuevos entornos podrían dar lugar a adaptaciones específicas, ya sea en nuestra biología o en la manera en que organizamos nuestras sociedades. Evolución cultural y social. Más allá de la evolución biológica, nuestra cultura y estructuras sociales también evolucionan. Las expectativas en torno a la conectividad global, la diversidad y la integración podrían fomentar una evolución social hacia una humanidad más unificada y colaborativa. Búsqueda de longevidad. La búsqueda constante por prolongar la vida podría tener implicaciones en nuestra evolución. Si logramos extender significativamente nuestra esperanza de vida, podríamos ver cambios en la estructura familiar, las dinámicas de población y las prioridades sociales. Al mirar hacia el futuro, lo que está claro es que la evolución de nuestra especie está indisolublemente ligada a nuestras acciones, decisiones y descubrimientos. Estamos en una encrucijada única, tenemos el poder no sólo de ser testigos de nuestra evolución, sino también de influir en ella de manera activa. En el transcurso de un siglo, es probable que la línea entre la biología y la tecnología se vuelva cada vez más difusa, desafiando nuestra comprensión de lo que significa ser humano. Sin embargo, con esta perspectiva viene una gran responsabilidad. Nuestro desafío será asegurar que nuestra evolución continúe en una dirección que celebre la diversidad, fortalezca la conexión y fomente el bienestar de todos los seres vivos. Despedida del episodio. Y así, queridos oyentes, llegamos al final de este apasionante viaje sobre la evolución humana. Espero que hayan disfrutado y aprendido tanto como yo. Pero antes de despedirme, quiero compartir una noticia increíble. Hemos superado los 115 suscriptores en sólo un mes. Y eso no es todo, estamos acercándonos rápidamente a las 15.000 reproducciones. Es realmente asombroso y se los debo a todos ustedes. Quiero hacer una mención especial a los países que más nos han apoyado con sus reproducciones. México, con 2.949 reproducciones. Gracias por esa conexión de más de 4 minutos de media con nosotros. Perú, 1.727 reproducciones. Apreciados oyentes peruanos, su sintonía por casi 5 minutos de media es admirable. España, con 1.153 reproducciones. Vuestro apoyo y esos 4 minutos de media con nosotros significan mucho. Argentina, 1.089 reproducciones y una compañía de 5 minutos de media exactos. Gracias por ese tiempo compartido. Estados Unidos, a nuestros oyentes en los EU. 1.068 reproducciones y un poco más de 4 minutos de media juntos. Colombia, 968 reproducciones y un cariño que se siente en esos 4 minutos y 20 segundos. Chile, finalmente, pero no menos importante, 755 reproducciones y un tiempo promedio de 5 minutos y un segundo. Estoy verdaderamente emocionado y agradecido por este increíble apoyo. A todos nuestros suscriptores, oyentes, y a aquellos que nos han recomendado, de corazón, gracias. Continuaremos trabajando para ofrecer contenido de calidad y seguir desvelando secretos juntos. Hasta el próximo episodio y que sigan las reproducciones y el aprendizaje. Hasta pronto.